Amadeus despliega un trazado alcista que ha sido capaz de superar la resistencia de la zona de 40,50 euros. Puede observarse en un gráfico de largo plazo como la cotización de Amadeus ha consolidado en un triángulo chartista para romper al alza. Esta ruptura advierte de la posibilidad de buscar máximos previos e incluso, por la amplitud del triángulo, niveles superiores. Para aprovechar la ruptura conviene posicionarse al alza, pero con un stop loss de protección. Este stop loss se pondría algo por debajo de la resistencia, previniendo una posible vuelta temporal, algo habitual en rupturas chartistas, es decir en los 40 euros. Asimismo, se situaría una toma de beneficio parcial de la mitad de la posición en niveles aproximados de 42,80 euros, manteniendo el resto de cara a una revalorización superior. En general, conviene vigilar la directriz alcista de la subida de cara a observar una pérdida de impulsividad. La 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 pérdida de impulsividad.